El Templo Corazón de María quedó inutilizado tras sufrir severos daños en su estructura en el terremoto del 27F. Para reflotar el proyecto de reconstrucción, una comitiva sostuvo una reunión en la Dirección Regional de Arquitectura. Se buscó agilizar el avance de la restauración del recinto. Hemos tenido muy buenas informaciones, creemos que esto va bien encaminado y ya hemos esperado unos poquitos años, pero ya vamos llegando a la meta, así que estamos muy felices de haber sido recibidos y creemos que en los próximos meses ya se va a ir destrabando realmente este proyecto para tener la alegría, que es una alegría para toda la ciudad de tener nuestro gran Templo Corazón de María en su mejor esplendor. Se informó que el 13 de junio se envió nuevamente la iniciativa corregida al Consejo de Monumentos Nacionales, que debiera dar una respuesta en un plazo de 30 a 60 días. Estamos nosotros trabajando en la firma y el timbraje del proyecto. Hubo unas observaciones que estamos subsanando en el Consejo y esperamos, Dios mediante, que muy pronto ya salga ya con todo el timbraje de todos los planos definitivos de este proyecto. Vamos a ver si podemos presionar a nivel nacional, como para que esto salga lo antes posible y podemos tener una iniglesia recuperada realmente lo antes posible, ya que el problema más grande es que se está echando a perder por dentro por todo lo que significa la lluvia y los cambios climáticos. La inversión calculada para esta faena supera los 2.500 millones de pesos.